No, pues mis amigos me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy, créanme lo feliz y contento por la vida que tengo, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, hoy 29 de abril, sábado claro, vamos a ir a la Feria Nacional de San Marcos, vamos a ir a bailar, ustedes saben que es mi vicio, yo no tomo, yo no tengo vicios, tengo ya más de 32 años que deje de tomar, que deje los vicios, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, y hoy sábado 29 de abril, vamos a ir a la Feria Nacional de San Marcos y vamos a ir a bailar, a un costado del jardín de San Marcos, al lado norte, ahí se tiene el salón de baile, el patio, éramos los que tocan y cantan de maravilla, van a estar dos grupos maravillosos, el grupo musical Los Polaris y el Raymundo y sus teclanes, y deje les hago un comentario, el grupo musical Los Polaris es un grupo de Aguascalientes que tiene aproximadamente 32 años aquí en Aguascalientes, me da mucho gusto, me da mucho gusto tener ese grupo musical el día de hoy, el grupo musical Los Polaris, vamos a bailar, si algún vicio tengo yo, es bailar, yo no tomo, yo no como, pero si voy a ir a bailar, yo soy Teo, niña del Friado de Calaboz, y deje les hago otro comentario, bueno, pues de una vez, porque hay personas que me han dicho a mí de los barrios de Aguascalientes, me han llamado, me han preguntado, me han dicho, oiga Teo, en su expediente que le ahorraron a usted, hace más de seis años a la renta de la ciudad, los barrios de Aguascalientes apoyamos a Tere Jiménez, ahora que fue candidata a gobernadora, si ya se puede, y luego, pues dígale que lo ayude, que lo apoye Teo, pues la apoyamos, los barrios de Aguascalientes estamos con ella, la apoyamos a ella, y nos da mucho gusto, no, pues que bueno, a mí me da mucho gusto que Tere Jiménez sea nuestra gobernadora de Aguascalientes, es una gobernadora maravillosa, yo así la tengo pronosticada, una gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, Tere Jiménez, yo le pido de todo corazón, ayúdeme gobernadora, hágame el gran favor, con mi expediente 3757037, unidad de robo, yo ya fui a buscar a dos veces a usted, a sus oficinas, y me ha recibido su secretario de gobierno, yo ya le entregué las evidencias que yo tengo, antes del robo que me hicieron, hace más de seis años a la renta de la ciudad, ayúdeme por favor, señorita, para mí es una señorita gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, anda, hágame el gran favor, ayúdeme, con mi expediente 3757037, unidad de robo, yo soy Tio Núñez del periódico La Voz, saludos a todos, le digo a la gente, pórtese bien, gracias, gobernadora maravillosa Tere Jiménez, espero en Dios con su apoyo, que vamos a tener por parte de usted, gobernadora maravillosa Tere Jiménez, yo soy Tio Núñez del periódico La Voz, saludos a todos, le digo a la gente, pórtese bien, de San Juan, hasta luego. San Juan, le digo a la gente, pálvar, de San Juan, le digo a la gente, pálvar, tanto siempre quédate, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!